Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Otro sábado más, a las 5 de la tarde, estamos tomándonos un té rojo y negro. Y bueno, esta tarde nos acompaña el compañero Pablo Marín Borne, que es del Sindicato de Oficios Varios de Huelva. Y bueno, pues vamos a empezar como siempre con nuestra pregunta diciendo quién es Pablo Marín. Hola, ¿qué tal? Pues bueno, yo soy un personajillo que nació en Dos Hermanas en Sevilla y que hasta el año 15 he estado dando tumbo por todo sitio. Creo que estoy muy viajado, no sé si se me nota que estoy muy viajado, demasiado viajado creo yo, pero no, porque estoy nunca demasiado. Y nada, ferroviario por compromiso del trabajo y 35 años ya casi trabajando en el ferrocarril. Muy bien, Pablo. ¿Y cómo llegas al sindicato? ¿Cómo Pablo decide un día acercarse a la CGT? ¿Cómo la conoces? Pues yo ya la conocía por reminiscencias familiares. Todavía sigo buscando a mi abuelo, a mi abuelo, y a dos tíos míos que nadie sabe dónde están. Y bueno, pues el único fallo o delito que cometieron mis abuelos y mis tíos era que eran trabajadores del campo y que estaban afiliados a un sindicato que era la CNT. Y desde entonces no se ha vuelto a saber nada. Yo estuve ayudando a mi madre a buscarla y desgraciadamente falleció y todavía a día de hoy y ya con 55 años que tengo sigo sin poder saber dónde están ni dónde andan. Entonces un poco por tema familiar, mi padre también no era muy adicto al régimen dictatorial que teníamos entonces. Yo era muy pequeño. Pues siempre desde pequeño he estado enfrascado en eso que se llama ahora moderno el pensamiento crítico, ¿no? Nunca me he creído nada ni he intentado siempre pensar por mí mismo. Y yo creo que un poco era cuestión de tiempo que nos juntáramos una organización anarcosindicalista y yo que empezaba a trabajar. Si bien los comienzos en Cataluña eran raros, difíciles y éramos cabras porque teníamos 18, 19 o 20 años. Luego ya cuando llegué a Madrid sí que me asenté ya un poco más. Ya era un sitio más de quedarme, era un sitio menos de conocer y de pegarse en la juerga padre. Y ahí sí, ya que empecé a lo que es el compromiso sindical. Previamente siempre he estado en movimientos antifascistas, en movimientos de lucha autónoma, en organizaciones ecologistas, en el principio en AEDENAT, luego se fusionó y se convirtió en ecologista de nación. En fin, siempre he andado, he estado escandileando por ahí e intentando hacer cosas porque estar en casa parado no ha sido nunca lo mío. Muy bien. Has dicho el pensamiento crítico, ¿no? Como que te atraía eso y bueno, era como una seña de identidad tuya. En la CGT, bueno, pues tenemos una serie de señas de identidad, pues que apoyos mutuos, somos autogestionarias, anarcosindicalistas y bueno, de todas las señas de identidad de la casa de CGT, pues dime con cuál de ellas te sientes más identificado, de cuál de ellas podemos hablar porque sea importante de que lo conozca la gente y yo sé que tú sabes mucho de seña de identidad, por lo cual podríamos hablar de muchas de ellas. Cuéntame algo. Hombre, yo creo que, quiero decir, de pasar del compromiso individual a un compromiso colectivo, yo creo que lo fundamental son la ética y la honradez. Son características que tienen que venir con la persona, ser éticamente y honrado, ¿no? Tener comportamiento ético y ser honrado. Lo demás viene por el roce colectivo, ¿no? Los términos de autoorganización, acción directa, todo eso viene del comportamiento colectivo, ¿no? Y del trabajo colectivo. Pero la ética y la honradez, sin duda, como fundamentos personales, creo que son definitorios para poder entrar en la casa y decir, esta es mi casa. La CGT. Háblame de la CGT. Háblame de cuando ha dicho pensamiento crítico, háblame de nuestra pedagogía libertaria, ¿por qué pensamos diferente? ¿Por qué somos unas personas tan críticas? Háblame algo sobre esa seña de identidad nuestra de nuestro pensamiento crítico. Hombre, yo creo que es parte de un análisis de lo que nos sucede y lo que nos rodea, ¿no? Cosas que vienen al cabo al día, ¿no? Como que procesos de liberalización de la economía, procesos de la contratación y la subcontratación, que en su tiempo este Estado español lo vendió como un logro, como un hecho que se podía vender al resto del mundo y que era extrapolable. Entonces, el tema de los planes de empleo juveniles primero, todas esas cuestiones que decía nuestro gerifalte, nuestro jefe político, que era para avanzar en el contexto español y en el contexto europeo, bla, 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 bla. Todo eso había que darle la vuelta porque eso traía pegas y eso traía trampas y eso era un caramelo envenenado. Y claro, partiendo de los análisis, ahí fue donde yo encontré esa metodología, sobre todo CGT, la metodología de analizar todo lo que nos estaba pasando, todo lo que nos estaba rodeando y no solamente de una perspectiva propia, ¿no? Yo en mi caso, desde el mundo ferroviario, era una perspectiva más global, más general, ¿no? Más de lo que estaba pasando en todo el mundo, ¿no? Y hacia dónde caminábamos, ¿no? Yo creo que ese análisis y ese debate luego, posterior, con los compañeros, hace que surjan unos compromisos y esos compromisos pues hay que impregnarlos y pintarlos de todo lo que supone la seña de identidad de CGT, ¿no? Si llegamos a un acuerdo entre nosotras y nosotros, eso tenemos que salir con una sola voz, no puede ser que cada uno vayamos pidiendo una cosa, si salimos como CGT tenemos que salir con una sola voz. El hecho de analizar las cosas y de procurarnos estrellarnos a la hora de salir a la calle, el medir bien qué tipo de movilizaciones queremos hacer, hacerlas de menos a más, el intentar llegar a la ciudadanía y que esa movilización sea creíble, todas esas señas de identidad las he ido encontrando en CGT para poder, digamos, dar salida a todos esos análisis de los que partíamos tanto individual como colectivamente con las compañeras y los compañeros sobre cómo debíamos reaccionar sobre lo que nos estaba pasando nuestra vida, ¿no? De cómo estaba cambiando nuestra vida con respecto a lo que veníamos conociendo hace años, ¿no? Muy bien, cuando nos dicen anarquistas, ¿no? Decimos somos narcosindicalistas, es verdad que la sociedad nos pone, ¿no? Como que somos, parece que la lucha es violenta, ¿no? Cuando nosotros buscamos siempre lo que es una lucha pacífica. Háblame sobre el anarcosindicalismo, ¿qué es para ti el anarcosindicalismo? Bueno, pues lo pone aquí, en el artículo número uno de nuestro estatuto, y es una asociación de trabajadores y trabajadoras que se define anarcosindicalistas. Yo esto algunas veces lo he tratado con gente, pues claro, a veces en tono de riña, en algún momento tenso decía, claro, es que el que es anarcosindicalista es la organización. Distinto sería si fuera una organización de trabajadores y trabajadoras anarcosindicalistas. Varía un poco. Quiero decir que nosotros, como sindicato, claro que aquí puede entrar y se puede afiliar cualquier persona, ¿no? Cualquier persona que traiga una ética, una honradez y una capacidad de trabajo conforme a nuestra seña de identidad, ¿no? Pero, claro, la organización está abierta a todas y todos los trabajadores y a todas y todas las personas que quieran y vean el anarcosindicalismo, que es un instrumento, una herramienta, porque luego cada uno puede pensar como quiera. Quiero decir, definirse como anarquista o definirse como, no sé, esa definición yo creo que está más en los hechos que uno hace en el día a día, más que como se define uno con una cerveza en un bar en una barra, ¿no? Diciendo yo soy anarquista. Bueno, veremos a ver en el día a día qué es eso, ¿no? De que tú seas anarquista. Pero con esta herramienta que tenemos a disposición de toda la clase obrera y con esa seña de identidad sobre análisis, debate, trabajo y pues puesta en común de los acuerdos, sí que nos hace ver que todo lo que es el anarcosindicalismo no es solamente una cosa que se reduzca a un cierto sector o a un cierto rincón o a un cierto tipo de personas, sino que está abierta esa herramienta de trabajo, está abierta a toda la sociedad, está abierta a todas las personas. Otra de nuestras señas de identidad es cuando hablamos de la acción directa, ¿no? Y es verdad que muchas veces recurrimos a lo que es la acción directa para conseguir, para obtener conquistas, ¿no? O defender derechos conseguidos por otras personas que antes estuvieron luchando antes de nosotras. Háblame sobre la acción directa, algunas cosas que tú hayas visto que dentro del sindicato, gracias a la acción directa, hemos conseguido. Yo la acción directa lo dejo siempre muy claro, sin intermediario. Si de nuestro análisis, de nuestras propuestas, que para mí es una palabra que tenía que estar grabada a fuego en los estatutos, que es los planes de trabajo, establecer planes de trabajo sin injerencia y sin mediaciones. Eso es la acción directa. Y yo siempre digo que la acción directa es no violenta. Bueno, realmente digo no necesariamente violenta. ¿Por qué digo no necesariamente violenta? Porque no hay necesidad en función de que no se tenga que hacer necesariamente algo que no sea no violento. Quiero decir, como respuesta. Pero, evidentemente, la acción directa básicamente es sin intermediarios. No queremos intermediarios. No queremos que un señor con corbata llegue y diga, dame lo que queréis, que ya os lo negocio yo. Quedaros en casa, que ya os avisaré. O el hecho de decir, bueno, este convenio es imposible si no lo firma otro sindicato. Bueno, pues nosotros vamos a pelear para que nuestra plataforma reivindicativa esté en ese sindicato. Ahora, si ese sindicato quiere trabajar con nosotros colaborativamente, adelante. Unidad de acción y a por ello. Pero nuestra acción directa no depende de que otro sindicato diga, si aceptáis lo que yo digo y rebajáis vuestras pretensiones, pues entonces os vamos a dejar entrar en la negociación colectiva. No, no. Nosotros tenemos que seguir nuestro derecho a estar en la negociación colectiva como cualquiera. Eso es la acción directa. Y claro que se consiguen muchas cosas. Muchísimas cosas. Desde organizar miles de secciones sindicales hasta entrar en conflictos y entrar en negociaciones colectivas donde no es que fuéramos vetados, es que nos echaban a patadas. No los empresarios. Comisiones Obreras y UGT nos han echado a patadas de negociaciones. Con malos modos, digo, con malos modos, con agresiones físicas. Y eso hay muchos compañeros que lo saben. ¿Y qué conquista le podemos contar a la gente? Porque mira, ahora mismo yo siempre comento esto. Es verdad que este espacio nace como reflexión donde todo el mundo está diciendo que el sindicalismo no vale para nada, que la acción sindical no llega a nada. Pues es verdad que se está perdiendo mucho lo que es la confianza en algunos determinados sindicatos. Nosotros, de momento, somos un sindicato que seguimos creciendo cuando otros sindicatos están cayendo, ¿no? Pero sí vamos a contarle a la gente alguna acción que tú hayas dicho. Bueno, pues en esta organización o en este caso, en esta lucha, conseguimos esto gracias a esta acción que hicimos. Cuéntame alguna conquista que hayas visto en tu empresa, en tu entorno. Bueno, pues nosotros, mi experiencia más fuerte ha sido en el sector ferroviario, más intensa, quiero decir, intensa por echarle hora, ¿no? Nosotros hemos conseguido muchos convenios colectivos que eran impensables dentro del sector ferroviario porque cuando yo empecé a formar equipo de trabajo con otros compañeros y compañeras en Madrid, vimos que el sector ferroviario ya no era una cosa que era la Renfe. Que ya había miriadas de empresas, cientos de empresas, que estaban un poco al albur de cualquier derecho sindical y con un tema de corrupción sindical dentro de los mayoritarios, porque eran temas muy pegados con empresarios y con sectores de empresarios. Incluso había gente de seguridad privada que se puso a vender billetes y el organizarnos. El dar salida a todo eso, recuerdo una movilización gloriosa de azafata de la alta velocidad que obligaron a que la reina y el rey se tuvieran que ir a Zaragoza en inauguración en helicóptero. Y se quedaron allí en Atocha y se quedaron en Barcelona, en Sants, y se quedaron allí hasta que consiguieron un acuerdo para dignificar su salario. Y eso lo consiguió la CGT. Claro, esos son los ejemplos, ¿no? Que cuando dicen que no vale nada organizarse como sindicato, ¿no? Pues ahí eso es lo importante, ¿no? Que nos organicemos y lleguemos a esto. Bueno, ya en plan de churreteo, ¿vale? Yo sé que tú tienes también un grupo de música. Te voy a contar una anécdota, ¿vale? Esta anécdota, cuando fue al Congreso de Huelva, yo no conocía Comando Burundanga, ¿no? Comando Burundanga es el grupo en el cual tú eres el el vocal, ¿no? Y el que... Me llaman la cantanta. La cantanta, vale. Pues tú eres la cantanta de Comando Burundanga, ¿no? Y en el Congreso de Huelva cantabais vosotras, ¿no? Yo no conocía a Comando Burundanga, ¿no? Y me dice mi compañera, ¿van a tocar Comando Burundanga? Digo, yo eso no lo conozco. Digo, yo eso no... Dice mi compañera Leo, dice, no, nosotras nos vamos de porro. ¿De porro? Digo, ¿de porro nosotras? Dice, sí, nosotras luego nos vamos por ahí de porro. Y digo, Leo, que yo no fumo porro. Y dice mi compañera, ¿no, chiquilla? De poc, rock. Poc, rock. Y siempre, siempre cuento yo esa anécdota, ¿no? A todo el mundo cuando yo conocí lo que era Comando Burundanga, ¿no? Cuéntame, ¿cómo nace eso? Porque tus canciones son muy reivindicativas también, ¿no? De hecho... Sí, nosotros hemos tenido, perdona, hemos tenido controversia con el nombre a raíz de los mierdas estos de la manada, ¿no? Sí. Y de Antena 3 que, claro, utilizó el tema de la burundanga como la droga de los violadores. Y claro, eso nosotros lo hemos mantenido firme porque lo podemos explicar donde haga falta. Y los aquelarres de las brujas, que son nuestros aquelarres favoritos, y son los aquelarres que más nos dan a nosotros por pensar en cómo se puede estar de fiesta y además tener un pensamiento crítico y enfrentarse a lo que te está pasando diariamente. Y eso, la historia nos cuenta que las mujeres que quemaban por brujas era o porque eran listas, o porque sabían cosas, o porque tenían conocimiento, o porque eran independientes, o porque no se comportaban como el resto de las mujeres en aquella época. Por ahí vino el tema de la burundanga. Y era el tema efectivo de los aquelarres de las brujas. Y el comando, pues evidentemente se nombra por sí mismo. Somos un comando loco. Y tiramos para adelante con lo que sea. De hecho, tus canciones, las letras de tus canciones son muy reivindicativas. En CGT Andalucía, lo que es el Onda Barricada, tenemos como la cabecera del programa, es la canción de Así en la Vida, ¿no? La canción vuestra, ¿no? La tenemos ahí Cedía, tú ya sabes que aquí te la hemos quitado y nos hemos quedado con ella, ¿no? Y en el Onda Barricada la tenemos, y claro, destacar eso, ¿no? Lo que son muy canciones, a través de la canción también hacer la lucha y hacer la pedagogía, ¿no? Porque todas tus canciones tienen algo de pedagogía. Cuando me hablan de brujas y has puesto en valor, ¿no? De lo que las mujeres, las que piensan diferente, eran que más. Bueno, pues nosotras siempre hablamos de feminismo, ¿no? Nuestra organización dentro de este entorno patriarcal en el que estamos camina a ser cada día más feminista. Dime, ¿notas que tú hayas visto que la organización vaya a ser feminista? O cosas que digas que todavía nos queda mucho por mejorar dentro de la organización. ¿Cómo ve la organización, Pablo? Bueno, la organización hoy feminista no será. No se puede, quiero decir, partiendo de la base del principio del análisis y del análisis sensato de lo que nos está ocurriendo, el feminismo ahora mismo es la actitud más revolucionaria que estoy viendo en el mundo entero, ¿no? La actitud de las mujeres de empoderamiento y de toma de conciencia, aparte ya de lo que era el feminismo de hace ya muchos años, que tenía sus líneas, que tenía marcada la unión del feminismo ahora mismo en unos hechos concretos y comunes, me parece una de las cosas más revolucionarias que están ocurriendo en nuestros tiempos. ¿Y la organización, tú ves que vamos caminando o todavía nos queda mucho...? Sí, sí, queda mucho, queda mucho, queda mucho. Estamos los abuelos aquí que somos obreretes de, como decía un amigo, que nos olía el alito a tabaco y el culo, bueno, algo que no se puede decir, ¿no? Pero sí que queda todavía resistencia y yo creo que quedan muchas resistencias por vencer y yo creo que hay que seguir dando ahí en el yunque porque ya digo que esta organización muy feminista o no será. Bueno, en Huelva ya tenemos buenas referentes, ¿no? Ahora mismo en la Secretaría General, ¿no? Contamos con una compañera, Araceli, y Huelva está dando unos pasos importantes. Las Mujeres de Huelva están muy empoderadas, ¿no? La Secretaría de Formación, también tenéis una buena compañera y, bueno, son pequeños pasos donde la organización estamos ahí ocupando nuestro espacio, ¿no? Sí, espectacular. El espacio que está ocupando en la provincia de Huelva CGT es impresionante. Ha sido un salto espectacular, cualitativo, cuantitativo y, claro, pues imagino que son los compañeros y las compañeras que están más al frente. Yo ahora ando en un pueblo perdido. Estoy conectado a todos los grupos de WhatsApp. Cuando puedo colaboro, pero la distancia kilométrica me hace imposible estar todos los días en el día a día en Huelva con ellas y con ellos. Pero vamos, sigo al día a día y es impresionante. Es impresionante la capacidad de trabajo que tienen las compañeras y los compañeros, el desinterés con el que lo hacen y otra seña identidad de la CGT. Nosotros hacemos las cosas desinteresadamente. No buscamos ningún beneficio propio más allá de la satisfacción de la lucha realizada, ¿no? Y del hacer, hacer, hacer. Simplemente se trata de eso. Hacer. Cada uno dentro de las medidas de sus posibilidades, hacer. Cambiar la sociedad, ¿no? Desde nuestro espacio, ¿no? Desde lo local a lo global, ¿no? Así es como caminamos en lo que es la organización. Pablo, ¿alguna persona dentro de la organización que te haya marcado, que haya sido un referente para lo bueno o para lo malo, ¿no? Porque también tú sabes que aquí tenemos muchos debates en esta casa. Tengo muchos referentes para lo bueno y los mismos referentes para lo malo cuando nos íbamos de noche a tomar copas. Son los mismos que se transformaba por la noche, ¿no? En fin, el compañero Eladio, no sé, Pepe Aranda, Andrés Álvarez, que le quiero mandar desde aquí, si nos ve, Andrés Álvarez, un abrazo enorme porque está en unos tiempos ahora con la salud regular y está hospitalizado. A ver si sale de esta. Andrés Álvarez, para mí, es uno de los buenos primeros referentes que tengo en el sindicalismo porque apareció un día por el ESP del Ferroviario y me dijo, tú podrías hacer aquí un trabajito un par de meses y ya luego te vuelves al trabajo. Fue 11 años liberado. Y fui para dos meses. Es un referente bueno y malo, ¿no? También. Bueno porque es un referente para mí, lo quiero como un hermano. Y malo porque me dijo que era para dos meses y fue 11 años. Lo malo, ¿no? De esta casa que te engancha y esto es lo malo, ¿no? Sí, sí. Le mando un abrazo enorme y que se recupere pronto y que vuelva con nosotros a pelea por la calle. Bueno, pues para el compañero un saludo, ¿no? Y que ya mismo estamos en la calle. A ver cuándo se puede salir de todo esto y estamos ahí fuertes en la calle. Aunque vosotros ahí en Huelva ya estáis haciendo cosas importantes, ¿no? De hecho, hace poco habéis tenido una manifestación grandísima en torno a lo que es la migración. En Huelva se están haciendo muchísimas, muchísimas cosas, ¿no? Solo que pasa que luego la televisión a nosotras no nos saca, ¿no? Ni a la CGT sale por ningún lado, ¿no? Pero se está haciendo una gran labor allí. Bueno, caminamos como organización a cambiar la sociedad. ¿Hacia dónde caminamos como organización? Pablo. Hombre, yo creo que tenemos que caminar como una organización sindical referente, de referencia. Quiero decir, ha ocurrido en otros países europeos, no es algo que diga imposible o no existe o imposible. Yo creo que el mismo descrédito de Comisiones Obreras y UGT allanan un poco el camino, su propio descrédito, su manera de hacer las cosas. De interferir en las reivindicaciones justas de los trabajadores para llevarlas al camino donde a ellos les interesa. La politización del sindicalismo, esa necesidad que tienen de controlarlo todo, de aglutinarlo todo, de tenerlo todo. Ellos son los agentes sociales. Yo creo que eso se va a ir rompiendo y la CGT yo sé que tiene su empeño en ello y felicito y aplaudo esa decisión que como organización de convertirnos en una organización referencia en el Estado español, no una organización de referencia a la hora de trabajar en el aspecto sindical y el aspecto social, sin duda. A ellos les gusta llamarse agentes sociales, a nosotras nos gusta llamarnos sindicalistas. Esa es la diferencia. ¿Y por qué? ¿Por qué elegimos la CGT en vez de otra organización? Ya que vamos por este, ¿por qué se elige la CGT? ¿Por qué? Bueno, buena pregunta, porque yo no he tenido nunca ningún problema en acercarme a hablar con compañeros de otros sindicatos y de otros, porque el CGT no es la única organización que se reclama anarcosindicalista en este país, ¿no? Tenemos a los compañeros de Solidaridad Obrera, está CNT, en fin, hay otras organizaciones que también se declaran anarcosindicalistas. Y yo nunca he tenido problemas, tampoco me creo mucho lo de todos juntos de la mano y olvidemos los acuitas pendientes. En fin, creo que eso también no me preocupa mucho, no me preocupa. Pero como organización CGT, para mí ha culminado mis expectativas colectivas y mis expectativas personales. ¿Que podía haber estado en otra organización anarcosindicalista? Pues no lo sé, no lo sé. También en el mundo ferroviario lo que estaba más implantado era CGT. No había CNT o muy poca, muy poca, ni Solidaridad Obrera, ¿no? Evidentemente, pues, es lo que había. Y hay que trabajar con los compañeros y compañeras que estabas codo a codo con ellos. Claro, no. Es verdad que nos unen muchas cosas. Lo principal es eso, el ser anarcosindicalista, ¿no? Y por eso confluimos con ellos en muchos movimientos, en muchas luchas, en muchas coordinadoras, que ahora estamos siempre en la coordinadora. Las coordinadoras van buscando unidad de acción. Claro. En definitiva estamos así, ¿no? Es la unidad de acción y nos da igual que venga, claro. Nosotros llevamos nuestros planteamientos y nuestros presupuestos y lo defendemos ahí donde vamos porque vamos con la voz de la CGT, ¿no? No vamos con nuestra voz propia, vamos con la voz de la organización. Y claro que sí, la unidad de acción es importantísima y hay que buscarla siempre. Es verdad que nosotras aquí siempre buscamos como organización en que confluimos, ¿no? Con todo este tipo de organizaciones amigas, ¿no? Y da gusto estar en una coordinadora feminista y ver a tus compañeras de TNT, ¿no? Y porque le guiña el ojo, ya sabes que nuestro discurso es muy parecido o en cualquier coordinadora, ¿no? Ahora que estamos en la coordinadora de No pagamos más crisis, también juntos con, bueno, pues con muchas organizaciones, ¿no? Anarcosindicalistas y, no, tampoco otras que no son anarcosindicalistas, pero sí tienen arco en común, ¿no? Y ahí vamos confluyendo, ¿no? Bueno, pues nada más. ¿Alguna reflexión ya para terminar este té que estamos tomando nuestra tarde, Pablo? Bueno, mi reflexión final será muy sencilla, duro y a la encía. No queda otra. Quiero decir, esto no es elegible ni electores. No somos electores que echando una papeleta vayan a cambiar las cosas. Ni siquiera el sistema está planteado para cambiar nada. Ni siquiera los nuevos partidos que están entrando o que parece que iban a saltar el cielo están para cambiar nada. Parece que cambiará algo para seguir todo igual. Y alguien tiene que tener una voz crítica, alguien tiene que seguir denunciando la injusticia, alguien tiene que seguir defendiendo a los más vulnerables y somos nosotros, a nosotras y nosotros mismos. No va a venir nadie desde arriba, ni desde el norte, ni desde, ni en avión, ni en un buque real a decirnos que va a solucionar nuestros problemas, porque para eso nos tenemos que arreglar nosotras y nosotros solitas y solitos. Y cada vez, mientras más solitas y más solitos seamos, seremos cada vez más gente. Y entonces sí que tendrán que sentarse, sí que tendrán que empezar a hablar con nosotros y sí que tendrán que empezar a escucharnos. Porque ya lo están haciendo, porque ya están empezando a escucharnos, llevan tiempo ya escuchándonos. Y incluso he visto a patronales que leen nuestros informes o que les parecen mejores que los que hacen comisiones y objetivos. Porque tenemos muchas cosas que decir, porque de nuestros informes sale de la base y sale del debate, ¿no? Es lo que marca lo que es la diferencia, porque menudo debate tenemos ahora con el teletrabajo. Y menudo debate tenemos los sitios para ese pedazo de informe que estamos realizando. Bueno, que ya se me han dado una parte, porque esto es un proyecto abierto, porque es una cosa que se va a instalar aquí, que no está regular. Y aquí estamos la CGT haciendo los deberes desde ya hace tiempo, desde el primer día de confinamiento, estamos aquí debatiendo sobre el teletrabajo, ¿no? Hombre, los procesos de debate y de decisión no se pueden imponer ni se pueden acelerar. Nosotros, por suerte, tenemos un sindicato que lo tiene todo bien delimitado, de cuáles son los procesos de debate y de decisión. Entonces, en eso hay que confiar, ¿no? Y luego la controversia, que sea la que tenga que haber, y que la variedad de opiniones y de conceptos sean las que tenga que haber. Lo que al final es que tenemos que encontrar es un punto común donde toda la CGT salga a defender eso. ¿Por qué? Porque se va a defender con más fuerza. Claro. Bueno, pues Pablo, muchísimas gracias por haber compartido esta tarde con nosotras este té rojo y negro. Muchísimas gracias porque siempre que te llamamos a la primera está aquí con nosotras ayudándonos y apoyando para lo que haga falta. Que te pedimos la canción para el Onda Barricada y no dudaste en dejarnos la canción de Comando Burundanga de Así es la Vida, que, vamos, es muy bonita, ¿no? Ahora a ver si tenemos oportunidad y la ponemos también un poquillo para que la escuche todo el mundo y también conozca, bueno, todas estas letras que tú haces tan reivindicativas. Bueno, pues me despido de ti y nada más de todas las personas que estáis viéndonos esta tarde. Igualmente me despido ya de todas vosotras y muchísimas gracias por compartir una tarde más. Pues muchas gracias a ti por contar conmigo desde aquí, desde mi atalaya. Y nada, un saludo fraternal, solidario y enorme a toda la Confederación General del Trabajo de Andalucía. Muy bien, salud compañero. Salud compañera, muchas gracias. Hasta luego, salud. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!